Ingresa a www.cntplay.com Pulsar sobre el botón Registrar Llena los datos del formulario Una vez terminado el proceso, pulsar el botón Registrarme Si el registro se completó correctamente, mostrará un mensaje Transacción exitosa Con el correo electrónico y la contraseña registrada anteriormente, inicie sesión A continuación, agregue un perfil a su nueva cuenta en CNT Play Llene los datos del perfil Seleccione un avatar para identificar su perfil Ingrese su nombre con el que desee identificar su cuenta Seleccione un nivel de control parental para su contenido Tu PIN preestablecido es 0000 Ingresalo y podrás cambiar este código por uno nuevo Siempre y cuando sea de 4 dígitos Seleccione el perfil creado y disfrute del contenido que le ofrece CNT Play Para descargar la app una vez registrado, podrá realizar desde la página www.cntplay.com En los enlaces que se indican Para Apple, le direccionará al Apple Store y ahí deberá seguir los pasos normales Para Android, deberá escoger la opción de descarga que saldrá en la ventana Y luego presionar Instalar Finalmente se desplegará la app y se creará un acceso directo en el escritorio de su celular CNT